Con todo mi corazón Dedico esta canción A mis tres amores Si Es Alberto Indra Sete Y sus Auténticos de Huancayre Guarachirí, Guarachirí, Guarachirí Si, 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 si Oye pero que chéreos Vacílate, vacílate Así, así Un poquito, un poquito y poco Alberto Indra Dedique esta bonita canción A sus tesoros más preciados A sus tres amores Hermita, Aide, Milagros Eh, eh, Freddy Quiste Mira como bailan tus amores Cuando tocas tu saxo Quisín, Diana Y Lilian Vallarta Alegre Porque somos la clave del éxito Ahora nos ponemos la camiseta Siempre desplegó Mueve la cintura, mueve la cadera A, 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 así, 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 así Recuerdos lindos Para ti, Guarachirí Oye, Toninga ¿Por qué lloras con un solo ojo? Ja, 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 ja Ah, ah, me gusta así Ah, ah, yo quiero más Ah, ah, pon el topo Pon el topo ¡Sí, sí, sí, sí! Por los mil cariños que hemos recorrido Solo quedan tristes recuerdos de amor ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ahora! ¡Viene allá! ¡Y vamos a ver, vamos a ver! ¡Y las chicas son caritas cómo bailan! ¡Pasito! ¡Para delante! ¡Pasito! ¡Para atrás! ¡Para de un lado! ¡Para el otro! ¡Cosa fuentecita! ¡Suscríbete al canal!